Hay muchos ejemplos, por ejemplo, en el Congreso hay muchos diputados que fueron futbolistas. Sí, bueno, realmente no hay que generalizar, ¿no? Hasta ahora los que han llegado han sido un desastre, salvo quizás... ¿Posman Chávez? Sí, Chávez me parece que ha sido... ¿Wesner Penasquez también que está...? No, no, ese es el peor de todos, ese es el peor de todos. Sí, porque ese es un acomodado, con la Biblia bajo el brazo, está con el lado más oscuro y más asesino y el peor, lo peor de lo peor de la historia política hondureña. Entonces, ese es el peor de todos, yo no tengo ningún tipo de respeto por ese señor, por esa persona. Como jugador, sí, del Olimpia, porque cuando salió no dio bola y en la selección tampoco, pero en la Olimpia sí fue buen jugador. Pero yo no puedo tener respeto por alguien así. Después llegaron otros que uno lo puede entender, que hay una necesidad. El problema en Honduras es que hay una necesidad exagerada y que no muchos países lo tienen. O sea, hay hambre, la gente tiene hambre, no hay oportunidad de trabajar, no hay oportunidad de desarrollarse en lo que uno quiere, en lo que uno hace. Entonces, yo puedo entender que hay personas que se van a la política por tener una chamba, digamos. Por ejemplo, no tanto, no hay diputados, pero por ejemplo, estuvo el Azulejo, Pecho de Águilas, creo, entiendo que trabaja también con el gobierno. Gilberto Yedgui también. Gilberto está ahí también. Yo, digamos, no puedo entender, Santa María estuvo también, que otro me dijo...